Muy bien, estamos en el... No, 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 no. Podría pinta, contestar, misión repetible de estas. Eventos continuos, efectivamente. Aparte que no tengo más. Vale, este es aquí. Venga. Hay un coquita. Un tío que pasa de todo. Superviente random, ¿eh? Vale, tenemos que encontrar como se subía arriba. Esa paga que está recuperando. Ante la primera. Esta va a ser. Vale. Voy a estar aquí, manteniendo un cuidado. No, no. No, no. No, no. No, no. Estoy aquí, para volver y a la города. Y si puedas conversation con nosotros, międr emitiré un menos tiempo. ¿Qué le впрыcitas? Ah, ok, para que escuchas? Yo me quería ir al loco. Bueno, coñas aparte. ¿Cómo decimos que era esto? No. Eso no es. No voy a contar. Guarda que está abajo. Y el amplificador, que mismo lo perdí. No voy a contar. Ok Marcia ha dicho que va a funcionar Vamos a dar un shoto y ponernos Solo espero que no se traiga eléctrico No es tan grande 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 Parece que funcionó ¡Vamos! Abriré el biotechado para ti Bien Bien A apartarse para que pueda pasar. Está bien eso. Oye, que bien. Oye, que bien. Oye, que bien. Oye, que bien. Lo que bien. Lo que bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vale, ahí están. Gracias. Vale. Ahora sí, vamos a hacer viaje rápido al otro lado. Ok, I'll be right here keeping an eye out. You let me know what you find. I'll be right here. I'll be right here. Ok. Vale, las flechas de arriba indican. Let's see what we got. Let's see what we got. Otro lateral parece. Nice. Maybe we can finally get this fucker to work. Thanks. I'll be right here. I'll be right here. I'll be right here. I'll be right here. Don't know what we would have done without you, mate. You got a moment to talk. ¿Eso ha venido? Es muy peligroso ahí. Vean las barras de las paredes. Trae todo lo que puedas encontrar, cualquier cosa de todo. En la meantime, voy a seguir tratando de llegar a este hombre. Pues... Habrá que... ¿Quieres con caer? ¿Me marca algún lugar? No. Tengo que ir a mi aire sin más. Es el update. Vale, pues... Aunque no sea muy recomendable, voy a ir hacia el arrastro. Tengo que dar muy lejos. Y eso de ahí... Vamos a ir a las vengaras. Vale. Es de un paro que llegamos a ver. Vale. Vale. ¿Por qué no me marca? Vale. 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 Bueno, parece que es muy lejos de miras. No se preocupe, no se preocupe. ¿Es el coche de arriba? ¿Qué es esta? Ah, se ha puesto la decoración. Que eso es publicidad. Baja ese palo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero bueno. No, 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 no. Y acabo de recordar algo sobre la regeneración. Sí, aquí está. Por eso estaba subiendo esta rama. Sí. No, 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 no. No me hacía falta esta hora. Mierda, no te vi, no te vi. Eso es, es un mato, mierda. ¿Puedo usar esta revolver? Aún no. Pues... No, no era esto. Sí, será esto. Vale, y ahora ya podemos seguir con lo que íbamos. Bueno, 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 te vamos piando el truco. Todos los desafíos donde iba. Madre mía, escape. Los desafíos. Cortacabezas. Un poco en el timbre. Saquear cadáveres. Tesoros. Los desafíos. Ya go, Los. Los desafíos. Los desafíos. Los desafíos. Los desafíos. ¡Aaah! 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 ¿Por qué me pone? ¿Vale? Aunque no valga para nada, me coloco ahí. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! Lo habrá desbloqueado un poco de todo. Lo habrá desbloqueado. Venga, hombre. ¿Dónde? Corre, 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 a la rodilla. Uy, por los huevos, el culero. Pero bueno. Venga, que llegamos. Esto estaba aquí antes. No. Estaba oculto. ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde lo dejé? Uy. Así doradito. Claro, así cuesta también. Pero oye, muy buena pinta. Si no tengo balas, quita de ahí. Ya no me acuerdo de balas de detalle. ¿Puedo comprar juguet? Aún no. Y como estos son... 71 creo. Pues igual me da, vale. A ver, hagamos bien las cuentas. Faltan 20, 72. Seguido. Y estos son... 69. No me da. Pero si vendo... Piecitas... Es que nos acaba. Pero nada, voy a pasar porque lo más seguro es que no sería capaz después de repararlo. Vamos. Seguido. Nosotros intentamos... ¿Ven a encontrar algo? No. 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 Es que me encuentras un teatro. No vamos a chica ¿Vamos a chica? Curextra Cinemoys boys aren't doing a damn thing to prepare, not like we are Here, take this, just a token Uy 108 8... no, mientras estará 8... Va a llegar ahora a cambiar esto... Vale... Vamos a dejar por aquí, pero antes... Quiero terminar de ajustar el inventario, entonces... Primero vender lo que acabo de quitar, que con lo que no funciona creo que me apaño. Y además, pero pagan bastante bien. No, para esto. Y esto como me lo pagan tampoco. Espera... Ya que tiene la función de comparar, usa... Comparar... Con... El martillo con clavos. Vale... El martillo con clavos rompe más fácil... Tiene menos fuerza... Que eso entiendo que es para romper partes del cuerpo, como el granivital... Pero hace más daño. Hmm... Vamos a ver si acaso... Mejoran distinta cantidad cuando... Se mejoran. No voy a saber que eso también es mucho. Si esto era... Eso no es... No no es... No. No es... No. No... para... considerable la entrada. Y para colmo más caro. Pues... sí, voy a vender al bardo. No, no, no. No, no, no. Vale. Sí, más bien. Vale, pues vendo esto y lo dejamos por ahí. Ha sido una jornada interesante. Como tengo que coger latas de comida, el próximo día empezaremos con problemas de familia. Y luego en octámbula, a ver si por el camino nos encontramos latas. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video!